Muy buenos días ante todos, señores de la prensa. Gracias por venir a visitarnos. Qué mejor que usted lleve como una gran noticia. Nuestro cerco perimétrico está presupuestado por presupuesto participativo desde el 2010, en la cual no hemos sido atendidos. Desde aquí hago un llamado al gerente general, el señor Pepe Girao, que él ya me conoce. He venido insistiendo por nuestro cerco. Toda la vida me ha dicho que me espere, me espere, pero ¿hasta cuándo? Parece que no nos escucha y yo quiero que vea y escuche el clamor de mis niños. Todos están pidiendo su cercado perimétrico. También tuve la visita de un ingeniero, en la cual es el ingeniero Víctor Jiménez Cardoza. El señor muy interesado ha venido justo. Estábamos celebrando el Día de la Madre. Y se vio muy mortificado, ¿no? Porque en la calidad que venimos educando a nuestros niños. Más que todo, pido, porque no hay seguridad para ellos. Es un peligro estar en la esterea en esta oportunidad. Es un peligro y también es un foco infeccioso, porque bastante acumulación de basura, como ustedes ven. También el cerco perimétrico es muy importante. Demasiado importante. Son cuatro años y hasta el momento nada. Y diga usted que está presupuestado. Yo ya he ido hasta la región en Ica, en Gore, y he hablado con el ingeniero Felipa, en la cual me dijeron que había que hacer un reajuste en el presupuesto. Y todo eso he dejado haciendo y hasta ahorita no veo nada. No veo ni una respuesta. ¿Cuál sería su llamado de repente a las autoridades correspondientes? ¿A la directora de la UGEL para que pueda interceder en este pedido que tienen los niños, que es muy importante para ellos porque es para su seguridad, directora? Claro. Hago un llamado a la directora de la UGEL, por favor. Incluso al ingeniero de la UGEL, que ya preocupada. Voy y pregunto y él me manifiesta de que es cosa de la subregión. Entonces, pero yo no sé ya dónde recurrir. Justo el día jueves he ido a hablar con el ingeniero Alzamora y, bueno, no tuve la oportunidad de encontrarlo y estoy en esta gestión. Yo tengo niños a mi cargo. A pesar que soy directora, tengo niños. Tengo aula a cargo. No puedo abandonar, no puedo abandonar a estos niños. Son de tres años. Entonces, que me sepan comprender también. Yo, en realidad, tengo 26 años trabajando. Vivo en el distrito de Sunampe. Vengo a laborar acá. He hecho un colegio. Y, por favor, que quede para la comunidad. No es para mí, es para la comunidad y para esos niños. Que, desgraciadamente, corremos un peligro. No hay seguridad. No viene un delincuente. ¿Cómo afrontamos nosotros ese problema? Entonces, ya estamos trabajando también con proyectos. Estamos haciendo planes de trabajo para salir y pedir a las autoridades que, por favor, nos apoyen. Gracias. Muchas gracias. No quieres estar con estera ya. Cerco nuevo. Ya no quieres vivir en estera, estar en estera ya. No. No. No quieres estera. ¿Quieres un cerco nuevo? Quiero tu cerco. ¿Ya no quieres estera ya? No. Ya no, ya. Cerco quieres. Cerco perimétrico quieres. Porque es malo estar en estera, ¿no? ¿Tú? ¿También? ¿Estás pidiendo cerco? Ajá. A ver, tú, ¿qué nos puedes decir? Cerco. Cerco perimétrico quieres también. ¿Ya no quieres vivir en estera ya? Ya no, ya. ¿No? A ver, vamos. A ver, niñita, tú. ¿Qué quieres? Cerco. Cerco perimétrico quieres. Yo quiero cerco. ¿Tú quieres cerco perimétrico? ¿Ya no quieres estera ya? Ajá. ¿Tú también quieres cerco? No quiero. ¿Ya no quieres estera ya? Está muy viejo ya, ¿no? ¿Tú qué? ¿También quieres cerco? Estera. No. No, cerco. Cerco. Ah, ya. Ah, ya. Vamos a ver. A ver, tú. ¿Qué es lo que estás pidiendo tú? Cerco. Cerco. ¿Ya no quieres vivir en estera ya? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son malos las esteras. Son malos las esteras, ¿no? Exactamente. Se tumba. Por favor, quiero un cerco. Por favor, quiero un cerco. Señores, a ver, señores autoridades, queremos que cerquen nuestro colegio. A ver, dile. Señores autoridades, tenemos un cerco. Ajá. Porque es malo vivir en Estela. Es malo vivir en Estela. Muy bien, gracias. A ver, otro, a ver, tú. A ver, Nicolás. ¿Qué quieres, Nicolás? Cerco. Cerco. Por favor, un cerco para mi colegio. A ver, diles, señores autoridades y tú, a ver, queremos cerco para mi colegio. Queremos cerco para mi colegio. ¿Ya estamos cansados de vivir en Estela? Estamos cansados de vivir en Estela. Ajá, ok, ya. Gracias.